Le queremos agradecer al flamante presidente de la agremiación médica platense, al médico Pablo Romero, que nos atienda. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Marcos Cardoso lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Un placer y muchas gracias por las felicitaciones. Muchas gracias a usted por este tiempo. Bueno, Pablo, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva etapa de la agremiación médica platense? Sí. Bueno, mira, Marcos. Los objetivos primordiales son los lemas de la agremiación médica, ¿no? La defensa del trabajo médico y la defensa de la ley de elección de los pacientes de su médico y el pago por acto médico. Tratar de recuperar un poco el poder adquisitivo perdidos estos años de crisis por la comunidad médica. También la inclusión de los médicos agremiados jubilados, que ya están incluidos, pero bueno, ampliarles un poco la inclusión dentro de la agremiación. Trabajar mucho sobre programas de salud de los médicos, porque nos ocupamos de la salud de la población, pero muchas veces descuidamos nuestra propia salud y la de nuestra familia, así que también ampliar esa parte de la agremiación como beneficio de los médicos en planes de salud, en protecciones de enfermedades laborales. Empezar a caminar en políticas de género, que la agremiación está bastante atrasada en ese sentido y creemos estrictamente necesario avanzar en eso. Hacer más extensión a la comunidad y trabajar mancomunadamente con las obras sociales varias, las prepagas y las obras sociales estatales, como el idioma, sabiendo que venimos de un año anterior con muchos conflictos que, bueno, por suerte se pudieron zanjar y ahora estamos con una buena comunicación y, bueno, seguir trabajando en ese sentido. ¿Cómo están los médicos luego de más de un año de pandemia? Están en crisis, como todo el sistema de salud, como todos los trabajadores de la salud, como todo el personal, con saturados de trabajo, el médico y la mayoría de los trabajadores de la salud se encuentran en poliempleo, digamos, tienen dos, tres y a veces hasta cuatro trabajos diferentes para poder sostener a sus familias y estas crisis, obviamente, las tiene bajo un estrés extremo. Están bajo mucha tensión. Usted recién mencionaba a las obras sociales el tema del IOMA, un conflicto que el año pasado tuvo una gran repercusión. Este año nos enterábamos la parte de estos consultorios que están abriendo en distintas partes de la provincia, la misma obra social. ¿Cómo está la situación con el IOMA? Bueno, nosotros no estamos trabajando en conjunto en ese sentido. Fue una decisión unilateral del instituto. Nosotros tenemos nuestros agremiados, así que no estamos trabajando juntos en ese sentido. Sí empezamos unas leves conversaciones, nosotros les planteamos nuestra posición, ellos tienen la suya y, bueno, estamos en ese camino. Pero no tenemos información de que ningún médico agremiado está trabajando en los policonsultorios y, bueno, lamentablemente no estamos trabajando en conjunto, algo que podríamos hacer tranquilamente. Nosotros siempre tenemos la convicción de dialogar, de charlar y la buena voluntad para trabajar en conjunto. Pero siempre defendiendo el trabajo, la forma de trabajo de los agremiados, ¿no? Sí. Por último, y ya agradeciéndole su tiempo, ¿qué opinión le merece la frase del presidente Alberto Fernández sobre la relajación en el sistema sanitario? Yo creo que se ha generado una bola de nieve demasiado grande. Fue una frase desafortunada, se podría haber evitado, pero no creo que haya sido con mala intención ni achacándole responsabilidades a los trabajadores de la salud y al sistema. Entiendo perfectamente hacia dónde fue dirigido, pero bueno, podría haber sido dicho de otra forma. De hecho, eso fue parte de la Asociación Argentina de Cirugía, la cual le envió una nota al presidente y él muy amablemente la contestó explicando su motivo, pero creo que fue una frase desafortunada e inoportuna nada más. No creo que haya tenido mala intención. ¿Usted es médico cirujano? Sí. ¿Están suspendiendo las cirugías no de urgencias? Estamos haciendo un trabajo de reprogramación de todo lo que es la parte asistencial programada. Bueno, Pablo, muchas gracias por este tiempo y seguramente vamos a estar en contacto a lo largo del año. Bueno, cómo no, a su disposición. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con el médico cirujano Pablo Romero, flamante presidente de la agremiación médica platense.